Bueno, la frase más comentada del fin de semana es la de Evo Morales, donde dice que no eran tomas de los reacintos militares, sino que eran vigilias. Ponela. Héctor Arce Saconeta. Saconeta. Que la canciller presentara una denuncia a CIDH porque acá se ha tomado cuarteles. ¿Qué toma? Yo diría, ¿qué toma al cuartel? Claro, esto pasó, estos hechos de magnicidio pasó en la puerta de la Novena División. Y están haciendo vigilia. Quiero que sepan, no hay toma de cuartel. Están haciendo vigilia en la puerta de la Novena División. Todos conocen. Eso no es toma del cuartel. Espérate un ratito. Callate un ratito al pelotudo. Callate. Callate, negro. Poner la humillación a los soldados pasando con la huipala entre miles de personas. Ponela. Yo la he mandado ayer. Nosotros tenemos esta en la mano, que igual es una humillación. Cuando fue la toma. Dale. Que maraza todo el pueblo boliviano informarles que, pues, perdiendo casi que maraza, ha sido tomado por las ocho centrales. Para, 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 dale para atrás. Ha sido tomada. Ha sido tomada. Vamos a nuevo para atrás. Mira, con un oído. ¿Cómo sería con los dos? El veniento casi que maraza ha sido tomado por las ocho centrales. Claro, esto no es una vigilia, querido. Se han cortado el agua, la luz. Se han tomado como ven. Entonces, lo único que pedimos es que no se intervengan los bloqueos de Baratani. Todos los puntos de bloqueo. Ya que la vida de mis instructores y de mis soldados están en peligro. Por favor, mi general. Por favor, mi general. No intervenga porque mi soldado está en peligro. Estamos aquí familiares, estamos padres, hijos, hermanos, de familias enteras. Por lo demás, estaremos informados, seguramente, a detalle, cualquier evolución de lo posible. Ahora ponemos la otra, ya te la volví a mandar. Y un día antes de él, había salido... Un día antes había salido el video de este padre, de uno de los soldados que estaba dentro de la novena división, pidiendo que, por favor, evacúen a los que estaban ahí, especialmente niños y mujeres, ¿no? Ponerla a la que te mandé. Un TikTok. Mira que TikTok es bien amigo de nosotros. 39, 40 millones. No quieren. Y yo estaba seguro que eran 4 millones. Y harto igual. Ahí está, miren. Eso no es humillación. Eso no es humillación. Eso no es humillación. Y este pendejo no me maten, por favor. Eso no es humillación, ¿acaso? Qué barro, qué barro. Y el cinismo que tiene, ¿no? Mierda. Sí, creo que lo que acabamos de ver y escuchar lo dice todo y... Claro. Pero además, nos han tomado... Puedes ponerlo si querés a... No tenemos dónde perder. Están haciendo poner la huipala donde iría la bandera del país. La boliviana, por claro. Los militares se deben a la bandera boliviana. Yo vi del fin de semana que decía como que estos... O sea, los cuarteles se supone que tienen que defendernos de otros países y los toman civiles, ¿entendés? O sea, para resaltar lo inútiles que son. No, es que en Bolivia no pueden actuar los militares dentro del país, salvo que la policía haya sido... Revasada. Pueden defender su cuartel. Pudieron defender su cuartel, estoy de acuerdo con vos. Pero si les cortan el agua, la luz y esta, ¿qué van a hacer? Los están privando, digamos. No es de derecha. Aparte no es que ingresan ni tocando la puerta. O sea, ingresan, los sorprenden. Por ejemplo, ahí en la novena división, entraron, los sorprendieron y la gente no va en calidad de esperar, digamos. No los sorprendieron. Entraron, entraron a la mala. Y en el lugar donde estaba el armamento también se metieron. O sea, a eso me voy. No es que avisan antes de... Pero ¿cómo no ves una turba de 100 personas viviendo hacia vos? No, no, son miles. No, por eso. O sea, no, es que no hay cómo. No hay cómo. Porque los linchan. Y vos que estuviste el fin de en Cochabamba, ¿cómo los ánimos de la gente? Cochabamba está todo tranquilo. Sí, en la ciudad. O sea, mis amigos allá me decían que sí. Obviamente hay escasez de cosas. Por ejemplo, tuvimos que ir a tres lugares diferentes para intentar buscar carne. Qué sacrificio. Pero la cosa está tranquila. Sí, qué difícil. No, sí, yo sé. Allá en la ciudad está, no tranquila, pero sí, no está. O sea, ¿qué se dice o qué se siente? ¿Cuáles son los ánimos de la gente? Hay imputes, pues hay imputes. Mi amigo me decía de como que la gente tampoco no tiene ganas de ir a rebelarse porque lo que pasó la anterior vez con Yanine. Ya. De que, o sea, al final acaba en lo mismo. Entonces como que la gente ya no está así. O sea, está podrida y no quiere hacer nada. Bueno, pero tampoco... Porque vamos ahí, nos matamos y al final va a seguir igual. Mira vos, ¿no? Por si acaso han llegado ya los refuerzos aéreos y un helicóptero que aterrizó en la cancha del municipio de Zamaipata hace instantes. Ya están los policías, los militares, están concentrándose todos para ultimar los detalles y comenzar con el desbloqueo. Ya hay también refuerzo aéreo. Que es lo mismo que sucedió allá en Parotani, en la zona del Chaparra. Igual había ahí, ah no, helicópteros fueron, ¿no? Que ayudaron el ante, lo que pasó en Mayrana. También bajaron helicópteros a llevar a los heridos, ¿no? Pasó el otro día. Sí. Porque no dejaban pasar. Eso igual vi el fin de semana que decían, o sea, ¿cómo es posible que no dejen pasar a las ambulancias? O sea, realmente ahí también, no sé qué instrucciones les dan a los bloqueadores, ¿no? No les dan, pues cierren todo y es cierre en todo. ¡Mierde, le jodido! O sea, ni en las guerras creo que no dejan pasar a las ambulancias. Ni en las guerras. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Aquí los gobiernos y la derecha han hecho uso de las ambulancias de mala manera también. No te olvides que la llegada de las ambulancias en el golpe de García Mesa fueron fundamentales. Llegaron en ambulancia y entraron, mataron a Marcelo Quiroga y a otros. Entonces la gente tiene miedo, pues. La gente tiene miedo porque la usa en la ambulancia. Evo Morales en los 21 días, en octubre del 2019, Evo Morales también mandó a ambulancia con gente armada cuando terminaron muertos en Montero, entre Montero y Portachuelo. O sea, puta, son pues desconfiables todos, porque usan la nobleza de la Cruz Roja, la usan en otras cosas. Igual podés tener una revisión previa, digamos. No, ok, está todo acá, está, pasen. Porque necesitas dejar pasar a la ambulancia, ¿no? Pero bueno, la verdad que en esos momentos creo que las instrucciones es no. Por si había... Se revisa ambulancia. ¿Qué dice Negrito? Por si haya una duda, tenemos este video de un dirigente del Trópico que decía que que si desbloqueaban y iban a tomar los recintos, ¿vale? Si sigues masacrando a esta gente, toda esta gente, vamos a tomar los recintos cuarteles y así para defender. Y aquí nuestros militares van a estar con nosotros. Nuestro militar, claro, va a estar con trompedia, preso. No hay un muerto por ti. Vamos a pelear arma con arma, porque todos hemos estado, todos hemos ido a despertar, todos sabemos manipular arma, por eso no nos vamos a llegar. Ahora, ministro Zania, ministro Rovino, aquí el fuego está organizado, aquí los militares están pidiendo igual que nosotros, pero nunca la fuerza naval va a salir contra el fuego, tan como ha dicho el comandante, más y menos que todo importa hacer el asunto, ministro de la República, lucha a traer a él, aquí están nuestros militares con nosotros. En realidad no sé si están con ellos o están obligados a estar con ellos. Claro, es muy distinto, están obligados a estar, no es lo mismo. Ahí leíamos que sí, están avanzando por aire y por tierra, es el operativo similar a lo que se ha hecho en la zona de Parotani, pero lamentablemente más allá del operativo desbloquean y al instante nuevamente vuelven a bloquear.